como andamos mi gente, hoy les traigo un 2010 Nissan Maxima, les voy a enseñar como quitar los abanicos del motor, los abanicos de aquí, les voy a enseñar como se mueve, como se puede quitar los abanicos entonces mi gente, para poder quitar los abanicos necesitamos sacar la manguera de esta desconecta la manguera de aquí, saca la manguera, quita los tornillos de aquí, quita la manguera de ahí y levanta la manguera así como yo lo levanto, y aquí quitaste la manguera, entonces ahora te queda libre todo aquí aquí están los tornillos que necesitas sacar para sacar los abanicos y ya sacamos los abanicos, desconectamos los abanicos y los sacamos para arriba entonces los abanicos se quitan muy fácil, los quitas aquí entonces le quitamos el tornillo que va aquí, uno, y lleva otro tornillo allá ese tornillo, desconectas todos los cables, y ahí se mueve el abanico, miren ya que se mueve el abanico, lo vas a mover, y lo vas a jalar para atrás y ahí lo vas a ir subiendo, poco a poco lo vas a ir subiendo, hasta que lo levantes entonces ya que desconectamos los cables y todo, lo vas a levantar aquí, miren ya porque ya están desconectados los cables, por eso es que yo les digo tiene que uno desconectar todos los cables, para que no te estorbe para eso es que se quitan todos los tornillos y por eso, para la hora de levantar, no te estorbe en ningún lado, miren ahí sale el abanico, sale el abanico completo, ya para poderlo cambiar eso es muy sencillo, ya saben que solo se quitan los dos tornillos de los lados y ahí sale, entonces ahora ya lo agarras, y este si lo vas a cambiar pues ya lo cambias, lo metes, y ahorita les voy a enseñar como se mete para atrás, como se puede poner ok, entonces ahorita vamos a agarrar el abanico y lo vamos a meter de esta posición así ve así lo vamos a meter ahí para adentro ahorita y lo vamos a meter y lo vamos a meter y ah 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 muchísimo muchísimo ah 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 az ah 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 Y ya está. Y ya está. Y dos tornillos. Y le ponen los plugs. Plugguenlos. Que quede bien pluggeado. Bien bonito todo. Todo que todo tiene que ir bien pluggeado. Y ya que quede bien pluggeado. Ahí quedó. Y ahí le ponen los demás. Lo aprieto. Entonces ahí quedó armado. De esa forma de ponerlo. Ahí se los dejo. Denle like. Suscríbanse. Ahí me encuentran. Como el loco Frank. Déjenme su comentario abajo. Yo les seguiré. Siguiendo más videos como este. Cuídense. Y nos miramos a la próxima.